¿Cuál es tu pose favorita? A mí no me mientas, ¿no? Esto ya pica, ¿no? Un poquito nada más Brother, esto pica ¡Hala, miércoles! No puede ser, si yo siempre aguanto ¡Oh, my God! ¡Hala! Mira, ¿qué le has echado a esto? Mira, me está arreglando todo Mi hermana tiene su Robocock Entonces yo también, yo quiero Si ella tiene su Robocock, yo quiero tener mi Schwarzenegger Ah, ya, hay que ir a la competencia A ver, ¿cuál es el más fuerte? ¿O mi, cómo se llama? ¿O mi Rambo también? Renuncio ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque se cargan las energías cuando empiece el programa Y bienvenido Sea el momento en el que tú decides abrir este contenido Para divertirte con nosotros Y como siempre Yo voy a agradecer eternamente Tu suscripción Tu suscripción también en Premium Ya sabes que por 5 soles Te unes con nosotros Y puedes disfrutar de todo el contenido exclusivo Que yo subo en Premium Para que tú te vaciles Para que tú te diviertas Además vienen muchas sorpresas Para la gente en Premium Atención con eso Porque está bien, bien chévere Y les cuento Que la invitada el día de hoy Es actriz cómica Es cantante Es bailarina Arrancó su carrera muy chiquita A los 13 años Ya estaba dentro del elenco de baile De A Vacilar En un segmento que había en ese programa Pero ha estado en muchas producciones La hemos visto en Ponte Play La hemos visto en Rojo Fama contra Fama También la vimos en Combate En el Whatsapp de JB También en el reventonazo de La Chola Bueno, actualmente viene brillando Porque para mí es una de las voces Más hermosas de nuestro país ¡Claudia Serva! Mi reina Chochera, te sabes toda mi vida Ni yo me acordaba de todo eso Te lo juro Oye, es que yo me acuerdo de ti Desde esa época Desde chiquitita Porque desde esa época Más o menos que nos conocemos también Entonces ¿Cómo estás? Bien, bien Súper contenta De estar aquí contigo Al fin se concretó Esta entrevista Que tú para full, mujer Tú también para full Todos paramos full Pero qué bueno Estar aquí contigo A punto de probar estas salitas Que se ven sabrosas ¿Cómo es picante? Yo sé Soy rocotera Rocotera de corazón Así que Ah, rocotera Tienes que sorprenderme Cuál es el picante así Más fuerte Que entra rico Y sale Oliendo Claro, ese es el problema El problema no es tanto cuando entra El problema es que mañana Cuando sale Pero en fin Eso ya es otro tema Ahora No sé Yo en ese programa Me llevo muchas sorpresas En realidad Porque acá viene gente Y me dice Olvidate Yo como No sabes O sea Yo desayuno rocoto Ah sí No, yo como ají Que me va a picar esto Entonces digo Chévere porque vamos a poder conversar Y no se van a asfixiar No se van a ahogar No van a llorar No se van a soltar mocos No van a sudar No, ya fui ya Y de pronto en la alita 2 o en la alita 3 Mueren ¿En la alita 2 o 3? Mueren Pero desde el comienzo No hay forma Exactamente ¿Cuántos son? ¿Cuántos platos de alitas son? Aquí tenemos 8 que van acompañadas de 8 preguntas No sé si las preguntas sean más picantes que las alitas Lo vamos a ver en el transcurso del programa Y después nos vamos rápidamente a Premium Ya le estoy viendo en tu cara Ya le estoy viendo en tu cacharro de todo el día Preparado, listo para la batalla Hoy día estoy suavecito Mírame ¿Qué te digo? Mónica se va Suavecito está Yo creo que ya está todo listo Las reglas del juego ya están sobre la mesa Empecemos Claudio ¿Pero te puedo darle una tomada? Por favor Por favor Sí, refrescate Después de lo que vi con mi hermana Ya tengo miedo Mira, me tiembla Me tiembla la mano Hoy día estoy tranquilito Es como que Ay, hoy día me levanté y dije Vamos a hacer un pinky programa Así que Ay, sí que va Habla, ya soy toda tuya Vamos con la primera Tienes que darle un buen mordisco a la salsita Disfrutarla Porque además el problema es ese El problema es que las salsas son muy ricas ¿Sí? Uf ¿Quién las hace? Yo ¿Tú las haces? Claro, yo Sí Oye, a ver, vamos a ver Vamos a ver si las haces bien Prueba Las salitas las prepara mi mamá Las salsitas las preparo yo Vámonos Dice así Primero la mastico Mientras tú vas masticando Yo voy preguntando Oh ya O sea, me distraes por un lado Obviamente Obviamente Tú ya sabes cómo es esto Ya sabes Si tuvieras que escoger entre la música O la actuación ¿Qué escoges? La música La música es mi pasión Definitivamente Desde los ocho años Que inicié Escribiendo canciones Imitando a Rosy Huar Imitando a Christina Aguilera A Britney Spears Me encantaba toda esa onda del pop De la tecnocumbia Este La música es mi vida O sea Si un día dejo de cantar Imagínate Me muero Siento yo Maña Qué loco Porque De hecho también Que bueno Al menos Lo que se ve de afuera Lo que yo veo Es que La actuación También lo has tomado Con tanta pasión O sea Te veo tan entregada En lo que haces Que te diviertes tanto En lo que haces Que diría Por ahí puede haber dicho Actuación Pero Pero qué rico Qué rico que lo tengas tan claro O sea No lo has pensado Fue una respuesta inmediata Ah le gustó la alita Ah le gustó la alita Todavía Hueso todavía Ojo Hasta la sangrecita Se fue Ok Muy buen inicio No te ha picado No Nada Ok Un poquito normal Entonces La música ¿Qué fue el género Con el que Te enamoraste De la música? Siempre he sido el rock ¿Sí? Sí El rock de los ochentas En mi casa Ponían The Police Ponían The Cure Ponían En verdad de todo Ya Pero siempre me gustó El rock Comencé con eso Con el rock En mi colegio Tuve una banda de rock Y así fui creciendo Evolucionando Hasta que llegué A tener una banda Que ganó un concurso de radio En el estudio 92 Se llamaba Vegasonica Y nada Así El rock Comencé con el rock ¿Y tú crees que el rock Te ayudó a A que tengas Una voz tan versátil Y tan moldeable A cualquier género? Porque eso tampoco Es tan común O sea Te he escuchado En géneros Y dices Ey Qué paja O sea Qué chévere ¿No? Creo que el rock Es una base ¿No? Hay mucha gente Que está metido En la cumbia Como músicos Como cantantes Que han comenzado Con el rock Y te tocan metal Y ni siquiera Un rock tan Rock pop Comercial Como me gusta a mí Sino metal ¿Me entiendes? Entonces la rompen En el rock Y la rompen en la cumbia Así que yo creo Que es una base Para todo músico Empezar por Por el rock O lo lírico ¿No? También Ah Eso de hecho que sí Ahorita que mientras Que te escuchaba También tengo algunos amigos Que hacen metal Pero que también Pueden hacer otros géneros Y dices Obvio Wow Qué increíble Cómo pueden Dividir el cerebro Dividir el talento Y poder además También hacerlo Pero tal cual ¿No? O sea Ahora Por ejemplo Que estás haciendo salsa Te he escuchado Y digo Qué lindo O sea Qué paja Qué paja Poder hacer lo que te da La gana con la voz O sea Yo creo que Eso es una maravilla Y va bien con el picante Y vamos bien Pero yo creo que ya le vamos Vamos bien con esta pregunta Me da suave Me encanta Me encanta Tú sabes que yo soy brava No es que ya noté Yo soy brava Pero yo dije Yo estoy Hoy día voy a hacer Un pinky programa Ay por favor Ya Namasté ¿Qué te digo? Namasté No sé qué pueda pasar En los niveles Iluminado Te digo Yo no estoy asegurando Nada de lo que pueda pasar En los niveles superiores Y menos en premium Pero al menos Por ahora Vamos suaves Vamos suaves Me gusta Me gusta Vamos a ver La segunda A ver Igualito Un buen mordisco Con sabor Con cariño Dale así Vamos con este A ver Disfrutela ¿Cómo es trabajar Con tus hermanas? Renuncio Pica pero está bueno Es divertido Ok Pero también Te llega a estresar un poco Ahora Esto que acabas de decir Oye me picó No lo puedo creer Yo no soy así Yo soy peor Yo dije Yo dije Estamos en el dos Ahora Esto que acabas de decir De renuncio Esto es real Porque ustedes tienen un contrato No renuncio Es broma Es broma No 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 Es en el sentido de Me refiero Pero digo Si tú quieres dejar De trabajar con tus hermanas Si tendrían que rescindir el contrato Hay un contrato de por medio Oye me está picando Rico sabroso Sabroso Escúchame O sea Lo dije en broma Lo de renuncio Pero en realidad Es como un trabajo Normal Pero Pero las personalidades De cada hermana Es diferente Gabriela por ejemplo A mi parecer Yo convivo con ella Vivimos en la misma casa Este Gabriela es un sargento ¿Entiendes? Gabriela Yo he visto la entrevista Que tuviste con mi hermana Un angelito Un pan de Dios ¿Quién diría? Sí, sí, sí En la casa Está que me reclama Por los tés Los tés digestivos Que me los zampo yo Ah, pero también Que tú también Ah, la buscas Ella también Se mete a mi cuarto Y se agarra mi hermana Típica de hermanas Yo hice esta pregunta Justamente por eso Porque las relaciones De hermanas Son intensas Por muy bien Que se lleven O sea Por muy buena relación Que uno tenga Con su hermano Son relaciones intensas Entonces Yo me imagino Si ustedes Incluso tú convives Con Gabriela Encima que viven juntas Encima trabajan juntas O sea Debe de ser difícil Sí, es difícil Hay un capítulo Donde las hermanas Serpa Fuimos a Ica Y me acuerdo Que estábamos En una bodega Allá en Ica Para catar los vinos Y el pisco Y en una de esas Yo quería Que el señor Me explique Acerca de la cultura Del pisco Y toda esa vaina Y Gabi se pone A reírse En plena grabación Como que burlándose De mí Y yo Puta, tienen que ver Es más Te voy a enviar El extracto De esa paquete Y se volvió viral Porque casi Le sacó la much No Te lo juro Y esta mala violencia No recurre a la No, obviamente Pero, pero O sea Pero son reacciones Naturales de los hermanos O sea En una situación así Pues suele suceder Es que ya Ya era demasiado Ya La Gabi ya demasiado Pero Pero si hemos visto O sea Ya se han vuelto virales Algunas discusiones de ustedes Además también De pasadita De pasadita Se han vuelto virales Unas discusiones Porque Como te digo Mi hermana acá Se ha mostrado así Mea dulce Pero tan dulce Así como la ven No es Ella es Tiene un carácter Bien fuerte Es difícil a veces Sí No sé cómo la soporto Es una buena ¿Y tú? O sea Yo Tengo mi carácter Más dócil Soy más Más fresh Pero también Si algo no me parece Yo Sí Chocoplac Ah chocoplac De frente Chocoplac De frente Ah sí Yo reclamo Yo No te quedas callada No me quedo callada Pero bueno Eso está bien O sea Hay que ser así Sí pero igual Soy más fresh Pues no Ya he aprendido Con la vida A ser más fresh ¿Cabias un poquito Más intensa En ese aspecto? La viejo En este nivel Diez Ocho De picante Ah sí Y Brenda La menor Ella sí es Como que más dócil Siento que quizás Me llevo un poquito Mejor Con ella Pero también Tiene su carácter Dicen también Que cuando no nos llevamos Mucho con un hermano Es porque justamente El hermano tiene Todo lo que nosotros somos ¿Estás puesta a analizar eso o no? Bueno Ella tiene el verdadero cuerpo Ella es así Súper disciplinada Gabriela Eso sí Es un orgullo pues también Que haya ingresado A la Universidad San Marcos Imagínate ese examen Más difícil Sí 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 Escucha Yo nunca Me atreví a hacerlo Este Pero Pero creo que cada hermana Tiene su Su personalidad Su Su peculiaridad Sí claro Así que ya Ahí nos Nos llevamos Y por más complicaciones Que haya El amor prima El amor de hermanos Es amor Exacto ¿Entiendes? Y es un amor lindo Verdadero Exacto Yo voy a estar Para mis hermanas En las buenas En las malas Siempre hemos estado así En las buenas Y en las malas Las amo Hasta la muerte Yo mato por mis hermanas Por mis papás Por mi familia Es que de eso se trata ¿No? La familia finalmente es así O sea Ni hay conflicto No quiero llorar Vale la pena soñar Y es que De alguna manera También Son los cables a tierra ¿No? Son las personas Que están Cuando las luces Enfocan Y cuando las luces No enfocan Exacto Entonces es como que Es parte de la vida Es parte de la vida ¿Tú tienes hermanos? Eh, nueve ¿Nueve hermanos? Sí, claro Somos un batallón Somos de gente ¿Nueve hermanos de verdad? Tres mujeres Seis hombres Y ahí nos entendemos Pero de distintos Por ejemplo Lado de mi mamá Tengo tres hermanas mujeres Lado de mi papá Tengo cuatro hermanos Por un lado Dos hermanos Por el otro ¿Y con cuántos hermanos Conviviste? Conviví con mis hermanas Las mayores Con las mujeres ¿Con tres? Con dos Porque la mayor ya estaba casada Me dejó muy chiquitito Muy chiquitito Pero pude convivir con ellas ¿Y cómo era eso Con las hermanas? Un locón Justamente por eso Ahora pregunta ¿Te querías salir con la ropa? Dilo, dilo, confíesalo En algún momento Me puso algunos zapatos Pero bueno Eso ya todos ustedes lo saben Ok, vamos bien Esto se va prendiendo Le está picando Le he picado un poquito Y eso está bien Vamos con la tercera La tercera recién Yo pensé que estaba en la cuarta No, porque eres así Uy, se me está cayendo el moco Dice Es parte de Vas a pasar por un momento Donde vas a llorar O sea, si se me cae el moco Igual tú le pones ahí un emoji Sí, tranquila No, no te voy a hacer roche Tranquila Que se suelten tus moquitos nomás Sí, no hay problema Dice así Ajá ¿Eres tóxica? A mí no me mientas ¿En qué sentido? Sabroso Ah, claro Por ejemplo, con una pareja Eres de ¿A qué le llamo tóxica yo? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? A ver, dame tu celular Para revisártelo O sea, a ese tipo de tóxica Me refiero yo Yo creo que sí me ha pasado Ok No te estoy diciendo que sí Pero sí me ha pasado Está bien, está bien Porque quizás esa persona Porque quizás esa persona en su momento Me dio desconfianza O vi cosas Ok Que no me parecían Y que me parecieron desleales ¿No? Ok Como conversaciones Son de fidelidad Entonces te levantaron la alerta Más que tú seas Tóxica fue un Ah, no Acá está pasando algo Que no es correcto Y entonces prefiero sí Exacto Cuando estoy en una relación O sea, yo respeto Que él tenga su espacio Yo quiero tener mi espacio Porque también no me gusta Estar ahí toda Amarrada al hombro Creo que eso se da En el inicio de la relación Pero después Lo melosos y todo Pero después Cada quien su espacio Cada quien respeta sus tiempos Su trabajo No vas a estar llamándome Y celándome No me vas a estar llamando Para decirme Qué es lo que tengo que hacer Y qué es lo que no Eso me ha pasado En una relación muy larga Que tuve Y he aprendido mucho de eso Y escúchame O sea, eso A ver Degenera definitivamente A cosas como tipo No me gusta que te pongas eso ¿Por qué te pones eso? ¿Por qué vas a salir Con estas personas? Me ha pasado ¿Ah, sí? Sí Me dijo Pero oye Vamos a ir a esta reunión familiar No me parece Que te pongas esto O no me parece Vamos a ir a esta fiesta No me parece Que te pongas esta falda Así tan corta O mejor vístete así Para tu edad No te iras chivola Claro Porque para mi edad ¿Qué pasa? Y ahora cómo me vestiría Y ahora cómo me he visto Mira cómo me he visto Es chivola ¿Qué pasa? Chivola Ah, o sea, sí te tocó Sí ¿Cómo te diste cuenta? O sea, cómo rompes ese hipnotismo Yo siento que las personas Nos hipnotizamos por momentos Hay momentos en los que te hipnotizas Y dices Pucha, él me hace esto Porque quizás me ama Y encuentras la justificación Y le encuentras justificación a todo Pero en realidad eso está mal Eso es machismo Totalmente Por supuesto Es manipulación Sí, claro Entonces yo dije No, o sea, qué me van a Venir a cambiar Si mi personalidad es así Si yo soy así Yo tengo que seguir avanzando Y yo me puedo vestir Como me da la gana Y mi feminismo se le aflote Escúchame, feminismo ¿Y cómo rompes esa relación? Porque fue larga Como me has dicho Sí, ocho años Ah, te gusta la huevada también O sea Tampoco, tampoco O sea, ocho años Yo sé que me ibas a decir Un par de minutos Pero entre idas y regresos Entre Él vivía en el extranjero Yo iba Yo viví un tiempo en el extranjero Él iba Ha sido una relación muy, muy Pero larga Pero a la vez Un poco rara Y que muchas veces No les recomiendo la distancia No, no Peligroso Muy peligroso Es peligroso Es peligroso Este, muchas veces Las relaciones son así, ¿no? O sea, son de corta Regresa Corta un tiempo Regresa Pero siempre regresas a lo mismo O sea, nunca hay esa evolución O sea No cambian Exacto O sea, no cambian O quizás para él tú no cambias ¿Me entiendes? Exacto Entonces, siento que uno debe estar Con una persona que siga su misma línea Y que se apoyen En vez de minimizarte Claro O no sé En vez de ponerte más trabas En lo que es tu carrera En este caso Mi carrera es lo artístico Es la televisión Es la música Es la actuación Entonces Creo que Si vuelvo a tener una relación Creo que sería con alguien Quizás Que se mueva en este medio, ¿no? Que respete todo lo que Y que respete Que respete lo que eres Porque finalmente tu carrera Es lo que eres Eres tú, entonces Y yo creo que en ese tiempo También éramos muy niños Muy chivolos, ¿no? También Y para hacer una primera relación En mi caso Este Súper inexperta Claro, pues es una escuela Finalmente O sea, es aprendizaje Es darte cuenta Hasta dónde van tus límites Que quieres aceptar Que no vas a aceptar En una siguiente relación ¿Te volvió a pasar? Me volvió a pasar Puta, te gusta la... Ah Pero Claudita Pero no duramos Casi nada Ah, ya Es que claro Y la cortaste tú, seguro Sí Claro Yo dije, no Acá me quieren cambiar Esto que el otro Ya no Así que no No Figurita repetida No llené Exacto No estoy para tonterías Ok Yo tampoco estoy para tonterías Y quiero seguir avanzando Porque la veo Que está muy tranquila ella Está muy tranquila Está tranquila Relajada Ok Aquí ya le damos la despedida A los ajíes suavecitos Y acá ya empezamos con... No son los más fuertes Pero ya se empieza a calentar la cuestión A ver Te voy a mentir No te voy a mentir Vamos con amor Con amor, amor Dice así ¿Alguna vez has mandado un pack? Ufa, se calentó la vaina Esta salsa está rara Sabroso O sea, pica Pero no me llega a picar Del todo tanto Como estas ¿Puedes creer? Ah, no Te explico Qué es lo que pasa No Hay algunas Efecto retardado No Sí puede ser también Justo te iba a decir eso Hay unas que tienen Efecto retardado Y después de un ratito Uy, ¿sabes qué pasó? ¿De dónde vino? Y hay otra Que como ya te reventaron Las papilas de la lengua Entonces ya no empiezas A sentir tan fuerte Hasta que viene una más fuerte Y es el doble de dolor No, pero mejor No, mejor Es una entrevista A una tortura china Es lo que nos gustan Las torturas Son lo que nos gustan Dios mío Dios mío Ok, entonces ¿Alguna vez has mandado un pack? Déjame recordar Ya lo pensó Creo que sí Sí Creo que sí Cuando estás en plena ¿Cómo se dice? En esa etapa De la conquista Con alguna persona Que te gusta mucho Quizás esa persona Me ha enviado Su pack Y quizás yo No, no Mi pack Así a mí Así no Pero que quizás El chiquichiqui El chiquichiqui Claro, ¿no? Eso y ya Eso y ya Yo creo que cuando El tema de las redes sociales Ahí rota, ¿no? Comienza a rotar el pack Ahorita se van a poner a buscar Ahorita se van a poner a buscar Cholotuf En una En una Mira, mira Este desgraciado Como está buscando Este ya la está buscando Este ya la está buscando Y ahorita me la manda Mira, mira Es que yo creo que cuando Cuando viene el boom De las redes sociales Cuando empieza el Instagram Cuando empieza Este El tema de Twitter Por ejemplo Tan fuerte Yo creo que todos Nos confiábamos, ¿no? O sea, todos confiábamos De conocer gente De pronto Incluso hasta giliar Con alguien En redes sociales Sin imaginarnos Que esto Te podías encontrar Con un mar de gente Mala onda Que de pronto Tú le mandabas Una foto A ver, las cosas Como son, ¿no? Por un tema De calentadita De joda De coqueteo Creo que a eso se le llama Sexting Sexting, sí Bueno, pero más Claro, eso es sexting Pero ya digamos Que el sexting También es cuando Ya practicas Cosas en videollamada Sí la he hecho Sí la he hecho Era videollamada Videollamada, sí Pero con mi ex ¿Me entiendes? Con mi ex Claro Que no creo que Lo haya grabado O no sé Puta No, no, no Es idea No, no, no No, escúchame Pero, o sea A la hora de Mañana, ¿no? O mañana Pero siento que vas a hacer Vas a hacer tendencia No, 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 no No sé por qué Pero siento que vas a hacer tendencia Hasta que encuentren el video Mira, también creo que hay que ser Un poco inteligentes A la hora de enviar tu pack Porque no vas a enviarlo Con tu cara así Mira mis chichis Claro, claro, claro Con tu caraza ahí Mira, uuuh Mira la cucaramácara Eh, uuuh No, así tampoco No, ¿me entiendes? Pero, o sea No te miento Si he tenido Como que Estas situaciones Así sensuales Pero yo A ver Y yo con la comunidad También ya La comunidad ya me conoce Ya saben cómo soy yo Que soy medio enfermero Entonces Ya de alguna manera Me he dado cuenta También que todo esto Ayuda O sea Es erótico Hablar con tu pareja Y de repente Ey, mírame Que no sé qué ¿Qué estás haciendo? Por ejemplo Las parejas que Que a veces tienen que viajar Y se tienen que separar Si es que estás a distancia Sí Qué rico O sea Que tengas esa libertad Con tu pareja De poderte ver Oye, tú juega por allá Yo juego por aquí Pero entreténme tú Yo te entretengo a ti Y ya está Yo creo que eso Es súper sano O sea Me parece Y además Y también creo que Si eres soltero Y lo quieres hacer Con uno, dos, tres, cuatro Veinticinco personas Me parece también De puta madre O sea Claro Es cuestión de lo que te guste Yo lo he hecho con mi pareja Como te digo Pero de ahí A un desconocido O a alguien que recién esté conociendo Enviarle tu pack No, no No hay forma Porque es riesgoso Es demasiado Aunque sí he recibido Hartos packs en Instagram Uf Que me envían Oye, Claudia Mira cómo la tengo Sí Cómo me la pones Ah, sí ¿Y por qué los hombres creen Que eso a las mujeres la ponen? Yo no entiendo eso Quiero preguntarte eso a ti ¿Y por qué los hombres creen Que enviar su pipilí Es este Como que Va a ser sensual O yo le voy a escribir Oh, dámelo todo Sí Es que el hombre tiene Y digo el hombre No me incluyo yo ahí No es porque sea raro Ni mucho menos No, mentira Si no digo el hombre Yo lo entendí Hace mucho tiempo Ya Que entendí que a la mujer Eso ni siquiera la erotiza No se mueve nada Nada, nada Pero Sí Pensaba yo Como la mayoría de hombres Que a la mujer Eso la vuelve loca Y entre más grande Yo la tenga Y se lo enseñe Que está más grande Uf, se va a volver loca No, y todavía Las que me enviaban Eran peludas así Amigo, antiguo encima Antiguo encima, amigo No, papi Vamos a regalar tú No te la bajas Esa es otra también Por ejemplo Ya ahorita A las mujeres No les gusta Ese tipo de cosas O sea No Tú Tú Peloncha, peloncha Claro O sea Ok Estamos bien Estamos avanzando ¿Qué tal, Tepico? No Me ha picado Lo que he respondido No puede ser ¿Por qué, Dios mío? No, pero Hoy día yo dije Estoy tranquilo Voy a hacer Un programa pinky Vamos a hacer Un programa pinky Vamos con la siguiente No puede ser Acá sí Nos vamos como que Despidiendo ya De los ajíes suavecitos ¿Esto fue suave? ¿Qué? ¿Esto fue suave? Eso ha sido suave Sí Eso ha sido suave Ya es la despedida De los suaves Ya es la despedida Oficialmente Muy bien Exacto Estar así con amor Eso ¿Cuál es tu pose favorita? ¿Qué es sabroso? Uh, papá Sí, señor ¿Cómo no? ¿La verdad o la mentira? No, no La verdad Yo boca abajo Yo boca abajo Y guá Abajo Y guá Yo boca abajo Y guá Ah, boca abajo Tú Claro Ok ¿Duro o suavecito? Primero suave Y luego duro Increchendo Increchendo Claro Porque hay gente Que se emocionan Y de frente se van A la salada Eh, ¿qué pasó, hermano? ¿Todo bien? Tranquilo Tranquilo Tranquila, Juanita No te ahogues, por favor Esto ya pica Un poquito Nada más Ahora ¿Eres de experimentar En las cuatro perillas? ¿Te gusta O eres más conservadora? Esto sí Pero No tan ¿Quiere decir que experimentas O quiere decir que te picó? No entiendo Experimentar Sí O sea Experimentar con O sea Con Con ¿Con qué? Con mi sexualidad Bueno, al hablar de experimentar Estamos hablando de un tema Bastante amplio, ¿no? Brother Esto pica Ala, miércoles No puede ser Si yo siempre aguanto Oh my God Ala ¿Qué le has echado a esto? Mira, me está dando todo Y eso que todavía Eso recién empieza Ala, miércoles Ok, te ha picado Pues está bien Tú daciosita Para que te refresques Ala, miércoles Ya Ya estamos Sí Dime Entonces En la parte De la experiencia De experimentar A lo que iba yo Puede ser Con juguetes ¿Así? ¿Cómo? ¿Con juguetes? Por ejemplo Hasta ahora no con juguetes Alucinado Pero me gustaría Pero por qué Quiero convocar algunas marcas Algunas sex shop Que me quieran enviar Claro Quiero experimentar Es que Oye, bueno A mí me encantan El tema de los juguetes Me parecen sumamente divertidos Tanto para ella Como para él Porque hay juguetes Para nosotros También Extraordinarios Mis amigos de 4Play Que siempre les mando saludos Me encanta Que me envían cosas Por favor Quiero experimentar Porque mi hermana Tiene su Robocock Entonces yo también Yo quiero Si ella tiene su Robocock Yo quiero tener Mi Schwarzenegger Ah, ya Hay que la competencia A ver ¿Cuál es el más fuerte? O mi, ¿cómo se llama? O mi Rambo también ¿Y nunca de repente Has tenido una pareja Que te diga Que ahorita vamos a Ey, vamos a meter Un juguetillo por acá ¿No? No, hasta ahora no ¿Nunca? No Así que Con juguetes O con No sé No No Por eso te digo Que quiero pasar por eso Quiero experimentar La vida es una Quiero experimentar Sí, claro Obvio No llores Tranquila mi amor Si te va a pasar En algún momento Yo te amaba Sí, sí te va a pasar Y escúchame Ahora, por ejemplo ¿No? ¿Ya has experimentado Otro tipo de cosas? Ah Con tu pareja de repente Tipo, por ejemplo El tema de Esto de Disfrazar Si has tenido una pareja Que te ha dicho Oye O sea Le he hecho un striptease A una pareja Eso sí En lencería Así súper sexy Cuando estaba más flaca Ahí sí yo Misma tegolera Sí Ah, sí Sí, sí, sí Por eso sí Ya ¿Y eso fue pedido de él O pedido tuyo? Yo quería Me sentía sexy Ok Yo dije Vamos Con eso te voy a conquistar Ok En lencería Me faltaba solamente el tubo Y ya yo estaba en bailes Ah, no te puedo creer Y también has hecho pole dance O sea, ¿sabes? No, no he hecho pole dance Pero Es difícil Sí, claro Tienes que tener fuerza en los brazos Y mis respetos para las chicas Que hacen el pole dance Y hacen el twerking Y mueven así todo Lo que a veces no tienen Sí, sí, claro Y parece que lo tienen gigante además También Sí Sí, sí, sí Es paja, es chévere Quiero aprender Es chévere Ok Entonces si has tenido una pareja Que por ahí te ha dicho Oye, vamos a experimentar algo nuevo Una cosita por acá Juguetes sexuales Todavía no como te digo Pero sí Su baile cereótico Sí Papá, no veas esto Juego de roles Todavía no Juego de roles O sea, que yo sé el hombre Y es la mujer Ah Y mira la cara Mira la cara Eso Eso Todos son roles Eso es un cambio de roles Sí, pero no me refería a eso precisamente Pero Ok Digamos Ese, ¿qué tal? O sea, ¿lo experimentaste? ¿Te gustó? No sé Sí Esto me llama mucho la atención Es que a veces hay hombres que como que No, está bien Sí, cada uno con su gusto Sí, normal Todo bien, por supuesto Sí, ¿no? Como que ¿Qué te parece si llevas la manito por acá? ¿Te ha pasado también? Me ha pasado Sí Sí No lo he intentado del todo Ok Pero Sí me ha pasado que como que Su toca de timbre Su toca de timbre Como que me ha raro el chico se puso así Claro La colita levantada Ah Ah, sí Sí, pero No ha habido de repente uno que te diga A ver, meteme el dedito Hasta ahora no Pero como que yo siento que se ha O sea, se han insinuado Se han insinuado O sea, a la hora de estar ahí Pero no te lo han dicho así como que Ey, mira, ¿qué te parece si...? Son movimientos Así con movimientos Como que se ponen así No sé Me ha horrado el chico No, pero ahora cada vez los hombres Ven esto de manera abierta Y si encuentran satisfacción No necesariamente porque sean o no homosexuales Simplemente están buscando Están viendo a ver qué onda Aparte el punto de excitación de los hombres Se encuentra en el Aníbal, pues Sí ¿Verdad? Exactamente ¿Verdad? Ya, yo también te puedo decir la verdad Mira ¿Verdad? No, yo sí he intentado No, yo... Pero por supuesto A mí sí me gustan los juguetes Yo sí le puedo meter dron Ahí lo meto dron Cámaras Olvídate No, a mí sí me encanta Me encanta esa actitud Pero he intentado Porque he escuchado además Sobre todo lo he escuchado en personas mayores Honestamente, ¿eh? En personas arriba de los 50 años Los que pasan ya por el examen del... Puede ser, no lo sé Pero esto lo he escuchado en personas mayores Que dicen que el orgasmo Con el tema del dedito, ¿no? Ahí es una cosa de locos Una cosa alucinante Entonces, obviamente Cuando tú escuchas estas historias Te prende el foco Te llama la curiosidad Y sobre todo uno es medio sensible A ese tipo de cosas Obviamente, ¿no? Claro De razón que cada vez que mi papá va al urólogo Se emociona Tres, tres horas Te quiero, papá Te quiero, papá Lo vendió su viejito Ninguna nos entró, ¿no? Es broma, papá Es buena Entonces Yo sí, en algún momento En algún momento Dejo Por mí, papá Editas Entonces, en algún momento Lo intenté Pero no, no Pero no, no ¿No te llevó a gustar? ¿O no sentiste esa excitación que te decían? No, es que no me llevó a gustar O sea, no Me incomodó muchísimo Pero fácil es por el No, no El chip que tienes No, el chip me lo saqué hace rato Yo no tengo ningún problema El tema es que ¿No sentiste nada? No, no No Popo nomás Sí, sí Muchas ganas Entonces me cortó el avión de todo Ya no quería nada Se te bajó Quería ir a Unir con la cage Entonces, no No, no, no No va contigo, entonces De repente Más adelante No lo sé todavía Pero tú eres joven ¿Tú cuántos años tienes? Treinta Veintiuno ¿De qué? De actor No, yo tengo cuarenta ya ¿Tienes cuarenta? Sí, claro Yo pensaba que tenías treinta y siete No sé Se te ve súper chivón Qué linda Claudita, por favor Pero de verdad se te ve súper chivón Gracias, gracias A mí, en cambio A mí me echan cuarenta años No, mentira Y yo tengo Brother, tengo treinta y Treinta Tengo treinta y treinta Treinta No, 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 Nica Cuarenta años Me echan siempre Tenía doce años Y siempre he sido grande Desarrollada Y tenía doce años Y los hombres en la calle Pensaban que tenía dieciocho Y me silbaban Y tú sabes Cada mañoso cae en Sí, sí, sí Guácala Ok, ok Listo Y estamos bien Mira, ya estás entrando A la parte Candela Esto es candela pura ya Porque todo esto Me está picando No te preocupes por eso Hay otras cosas Que mañana te vas a preocupar Así que Hoy relájate Disfruta Ya nos falta poco Ya, ok Vamos con La sexta pregunta Mírame Al toque Ay, Dios mío Uy, esta salsita Me encanta Dice así Con amor Dale un Curranc A ver, vamos a ver Sí, sí ¿El tamaño importa? Ufa Se atoró ¿Qué pasó ahí? Esto para algunas personas Es un mito Para otras no A mí me O sea Me gustan estándar ¿Qué? No, pues ya Ese es bien sujetivo ¿Qué es estándar? 45 centímetros No, mentira 45 centímetros Imagínate Creo que lo estándar son 13, 14 14 Ya, ok 14, 15 Así Ok, ok Porque si te pasas Duele Ok Esa es otra de las historias Que por ejemplo Siempre le he escuchado A las mujeres, ¿no? Sí, es que sí Entonces, ¿dónde queda El mito ese De que no Que la manguera más grande Se queda más contenta Yo creo que O sea, creo que Ni muy grande Ni muy pequeño Porque ahí ya Yo también, sí No, vean Si bailan, no No, si bailan Si te bailan, no Tiene que ser En mi caso Estándar Ok Este Para sentirme Como que satisfecha Ahora, ¿qué tan cierto es? Por ejemplo Porque también se los he escuchado A algunas mujeres Que no importa tanto el tamaño Que lo que importa Es el grosor Por ejemplo ¿Eso es real o no? Porque eso es Que somos tan distintos todos Que yo creo que Eso es muy subjetivo Para todos A mí me gusta Que sea estándar Como te digo De largo sus 14 Y de ancho sus 14 también No, mentiramente Una botella Literal De dos litros No, o sea Yo creo que tiene que haber una ¿Cómo se le dice? Simetría Una simetría Exacto Esa es la palabra Una simetría Que sea bonito Así rociadito Ocochito ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, mi tuerto lindo! ¡Ay, mi tuertito! ¡Ay, mi tuertito! Y nada Pues gozar Y querer a esa persona Y que te excite esa persona Claro Porque eso es muy importante También en lo psicológico ¿No? Claro Es importante lo psicológico Pero también Es muy importante Que tanto te conoces tú Porque por ejemplo Una persona te va a hacer gozar Te va a hacer disfrutar Pero si tú te sabes disfrutar O sea, si tú sabes gozarte Claro Porque si tú no sabes Cuáles son tus puntos Del yayayayay ¿Cómo vas a llevar A la otra persona Para que te lleve a la yayayayay? Exacto A veces ha pasado Que he tratado de guiar A la persona Pero al final Termina haciendo cualquier cosa Y yo le digo Ya, mételo ¡Ya! ¡No! 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 Es que de verdad Y Ana, cállate, tranquilo No te burles de mí ¿Y alguna vez Has fingido un orgasmo? Uy, varias No, Jove Eso sí a mí me da Cuando escucho eso en alguien Me da cositas ¿Por qué? Porque sí, pues Como te digo Hay hombres que no saben moverse No sé No saben Que pasen roches Uno los guía Y pucha No entienden pues ¿Yo qué puedo hacer? Sí, ya pues tampoco 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 lo vas a llevar de la mano Pues amiguito Ya yo te estoy diciendo Como es la vaina Yo no soy tu escuela Yo no soy tu Y a ese Ese amiguito Pasa pa'l olvido O sea Ese no se hace repetit No reencontra pa'l olvido No, claro A ese pero ni siquiera Para ir a almorzar un sábado Sí, para una linda experiencia Así comiendo alita No te voy a quemar No te voy a quemar Ok Entonces Ahí sí va Otra persona más Que me dice Que el tamaño No es que sea tan importante Que hay otras cosas Como la cinturita El movimiento El grosor En este caso Como juguetea El previo El previo Sí, porque las mujeres Somos más psicológicas también Claro A ver cómo me tocas esto Sedúceme con esto Ajá Chiqui chiqui por aquí Chiqui chiqui por allá ¿Y qué tanto por ejemplo Te parece Que la persona te haga llegar En los previos Antes de que El tuerto se vaya pa'l túnel Por ejemplo No, por ejemplo Porque hay personas A mí me encanta Ese tipo de juegos Y que Uy, uy, uy Claro Eso es lo que te prende Eso es lo que te excita Exactamente Porque por ejemplo A mí yo encontré Mi excitación Está en la excitación De la mujer Entre más excitada Está la mujer A ti te excita más Muchísimo más Muchísimo más Entonces mi juego Mi rol Va por Vamos a aprender más Vamos a aprender más Vamos a aprender más Porque eso finalmente Es lo que me rebota Pero tú alargas la situación La previa La alargas Porque hay veces Que hay hombres Que también Como que Alargan la previa Porque creen Que uno se excita Y uno está actuando Pero en realidad Quieres el amigo Y ya Claro Es que también Yo creo que Romantizamos Muchos temas Hay situaciones Que son para un Pum, pam, ping Y ya estamos Para entregar Lo mejor de cada uno En la faena No para que me estés mirando Con cara de huevo Ay, yo también te quiero Abrázame Ok Armas tomar Sí, vámonos Esto se está poniendo Un poco candela pura Sí, mira Yo estoy toda Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos que ya nos quedan Poquitas Esta Dice así Uy, no Ahí, ahí, ahí Ay, no Ya llegó la Sheila Uy, todo lo que he dicho No sabe Uy, tú no sabes Uy, no, ya me cagué Ya me cagué Ya Dale con amor Con amor ¿Alguna vez Te han hecho Alguna propuesta Indecente? Ufa Para, para, para ¿Sí? ¿Qué tan Indecente La propuesta? Porque depende También, ¿no? Uno dice Ah, sí, pero ¿Qué tan Indecente Era la propuesta? Todo bien Esta está Picante Está raro Ok Sabe O sea, está Está bien picante Ajá Pero sabe como que A metal ¿A metal? Sí, que le has echado cobre Hilos de plata Tiene por ahí Hilos de plata Ala Entonces ¿Qué tipo de propuesta Indecente? Sí, bueno Propuestas indecentes Por Instagram Que te ofrecen tal Cantidad de dinero Para ¿Qué? Para 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 Ok Pero no, pues O sea ¿Cuánto es lo que Te han ofrecido? Sí, lo dije una vez ¿Cuánto? Como 10 mil Alucinado ¿Qué? ¿Me puedes pasar el contacto? Dile que me escriba a mí Escribo en él Si va a aceptar Ya sabes, yo soy el filtro Anda, no te puedo creer Lo caso Lo caso O sea Te ofrecen montos Pero yo también No sé Fácil por ahí Como que floro también Por parte de esas personas ¿No? Pero hay personas Con check azul O sea No creo Entonces O sea, sí O sea, tienes razón O sea, entre sí Y no ¿Me entiendes? Yo no sé cómo es la cosa Pero Pero sí Te ofrecen esos montos Pero o sea Nunca he atracado A ese tipo de situaciones Porque Me gusta llevarme La vida Trabajando Con el sudor De mi frente Y no de mi trasero Por su La galleta Déjala tranquila La galleta La disfruten otros Obviamente Sí Siempre Siempre le hemos luchado Siempre hemos trabajado Desde muy pequeñas Con mis hermanas Y creo que Gabriela También te comentó ¿No? Una propuesta Y así hay gente Pues, ¿no? Que cree que uno Que por estar en el medio En la televisión Cree que uno es Que quizás hay chicas Que lo hacen, ¿ah? Quizás Pero cada quien hace Con su totorrete Lo que le vengan gana En mi caso Me gusta Ganarme mis frijoles Con mi esfuerzo Bueno, por ejemplo Yo hubiese sido mujer Ya estaría con casa En Dubái En México En Cancún En todos lados Con carro ¿Qué carro? Camioneta, mi amor ¿Qué carro? Dice la otra No, olvídate Con chofer, bebé Por horarios Por horarios Encima No, no, no Obviamente que También esto habla Mucho de los principios Y valores Que te han inculcado En tu familia Mi carro tengo Mi carro tengo Y por ejemplo Gabriela me contó Que, bueno Si no me equivoco Como un congresista O alguien así Un personaje Bastante polemicón Fue el que le había hecho La propuesta Sin nombres Obviamente, ¿no? Tú Que has estado Desde tan chica En los medios En la televisión Que has estado En bandas Que has estado Metida en la música ¿Nunca has recibido Ninguna propuesta De algún, no sé Algún miembro ya De la industria? Ese silencio fue ¿Cuáles son las consecuencias De lo que voy a decir A continuación? A ver No sé Tipo como por ejemplo Alguien que te haya dicho Bueno, Claudia Tú quieres esto Bueno Hay esto ¿Por qué pasa? Sí, claro Sí Sí Pero Pero como te digo Ya depende de uno Cómo quiere llevar su carrera Y qué ha sido lo que Tener sus logros Exacto Cómo quiera llegar Porque O sea Te hablo personalmente Yo creo que A mí me cuesta bastante Todo este tiempo de carrera Que tengo Tengo 16, 18 años Metida en esta vaina ¿Entiendes? Entonces Sigo esforzándome Se siguen cerrando puertas Abriendo puertas Este es un camino Súper largo Y creo que Los valores que nos han enseñado Mis papás Siempre los tenemos acá Enfrente Siempre 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 Tú me conoces Desde muy chivola Desde la gente del medio Me conoce Ustedes saben cómo somos Nosotras las hermanas Serpa Somos Somos unas chicas Trabajadoras Muy correctas Muy correctas Somos chongueras Somos barrios Ah sí, claro Vacilamos y todo Sí, sí, sí Pero sí hay gente Que quizás Se ha querido aprovechar De eso Y de lo De las buenas intenciones Que quizás Nosotras Hemos tenido En el camino Tenemos en el camino Y se han querido aprovechar Eso sí No te lo voy a negar Sí Pero Son tonterías Nosotras tenemos Muy bien puestos Nuestros principios Y Nuestros papás Nos han criado bien Qué bonito Me gustó eso Eso me gustó Porque sí Finalmente Es eso Somos el reflejo De nuestros padres Somos el reflejo De los principios Y valores Que inculcan en nosotros Y definitivamente Una mujer tan bonita Lamentablemente Y eso sí Quiero ser muy enfático Que lamentablemente Se van a tener Que ver envuelta En este tipo De situaciones Pero Mujeres y hombres Creo que también En este medio Todos estamos expuestos A esas propuestas ¿No? Sí Hoy por hoy sí Hoy por hoy sí Pero Qué bueno Que todavía Hay gente decente Que puede mirar a la cara Mirar a los ojos a la gente Y decir Sí Esta opción existe Está Pero también está esta Y que es mejor Porque estás con tu conciencia tranquila Exacto Eso es lo mejor Dormir tranquilo Nos vamos con la última Y de aquí nos vamos directamente También a Premium Así que si no estás suscrito Suscríbete Que por 5 soles Vas a disfrutar De todo el contenido Que subimos En exclusiva Para ti Última preguntita Dice así No pasa nada Mira que he estado tranquilo Hoy día Ahora te vamos a ver Tu chupetito Con chupetito Te calma todo ¿De verdad? No No me mientas No Dice así A ver Colágeno o sugar Ufa Ufa Sí señor Yo creo que los dos ¿Para qué ser tan mezquinas? ¿Para qué encasillarse? No Hay que ampliar O sea Sí O sea A esta edad que tengo Tengo 32 Hay chicos De no sé Tipo 24 25 Hasta 20 años Que me escriben Y me dicen Claudia Quiero que seas mi sugar mommy ¿Qué es esto? O sea Quiere que uno lo mantenga Encima Pero están buenos Sí están buenos Claro pues Pero O sea Sí puedes darse tus gustitos ¿No? Como mujer moderna Yo puedo darme mi gusto Si estás sola Tú puedes darte el gusto Que te dé la gana Exactamente Hombre, mujer Lo que quieras No sé Hombre, mujer Lo que quieras Como objeto No, no, no Jamás Pansexual eres tú Pero No lo soy Pero lo respeto Y si Claro, yo también Si hoy día quieres Estar con un novio Me parece genial Y si el día de mañana Decides estar con una novia También me parece genial Fresh ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa? De eso de que de repente Te dices A ver, vamos a probar Probemos Ay, yo no No te voy a mentir ya Pero sí Me he chapado a chicas Claro O sea Sí, la que dirá Mi papá De bueno A tu papá Lo vamos a llamar Toda la entrevista Mientras que esté Esté mintiendo Lo vamos a llamar Y le vamos a hablar Otras cosas Lo distraemos Le decimos No, no ha salido La entrevista Sí, sí O sea Sí he besado a chicas Pero no he llegado a más Solamente un besito Como para ver qué pasó Solamente un besito loco Un besito loco Y ya Pero si ha sentido esta O sea, si hubo el besito ¿Ha sentido esta atracción? Quizás sí O sea Yo aprecio la belleza De las mujeres O sea Siento que si la mujer Es súper bella Tiene un cuerpazo Y es rubia Mejor No mentiras No mentiras No mentiras Ok Se llega a enamorar O se llega a ilusionar O a querer a la persona Por cómo es Por su personalidad Por qué calidad De gente es Así es Si tiene química contigo Pues en verdad No No cierro las puertas A eso No La vida es una Entonces tampoco Cerrarías la puerta Para vivir simplemente Una experiencia Nada más Sí, claro Alguien que conoces Y dices Oye, Claudia Pero yo no quiero Estar de pareja Ni nada Simplemente vamos Disfrutamos una noche La pasamos lindo Y después tú Si es tu camino Y yo el mío Mientras uno sea soltero Y no le haga daño a nadie Todo Todo bien Mientras uno sea soltero Y no le haga daño a nadie Todo bien Claudia Serpa Con nosotros ¡Ey! Eso me gustó Por tu culpa Ese va a ser Ese va a ser el título Del programa ¡No! Mi reina Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias papi Muchísimas, muchísimas gracias Por haber aguantado El picante Darte el tiempo De venir hasta acá Poder conversar Ha sido un placer Mis mejores deseos Hoy y siempre contigo Igualmente Muchas gracias Gracias a tu público Gracias por estas Alitas picantes Que están buenazas Eso sí Están muy ricas Están muy ricas Y nada No se pierdan este programa Que va a estar muy divertido Y lleno de confesión Y además nosotros Nos vamos de aquí Directamente para Premium Así que si no estás suscrito En Premium Que esperas por 5 soles Puedes disfrutar De todo el contenido Aquí donde dice Suscribirte Aladito Dice unirte Pero todo eso Halo desde tu compu Entras ahí donde dice Unirte Y sigues los pasos Nos vemos El día lunes En por algo pasan las cosas Y que tengas un lindo Fin de semana Que tus recuerdos Siempre te roben Una sonrisa Paz y amor Chau ¿Qué es lo más extraño Que has hecho en el sexo? Esa risa No porque se ha acordado de algo Ya se acordó Ya se acordó Y ya se cagó de risa Obviamente No pues si lo digo Me cago No pero estamos en Premium Claudia Acá no No Olvídate Acá solamente lo ve La comunidad Nada más Acá nos abrimos Puedo ¿Qué habrá sido? No puedo decirlo Lo más extraño Extraño ¿Qué es lo más extraño? Ya tú dame un ejemplo Un trío No yo todavía no No paso por esa experiencia Ok Pero igual no lo descarto Quizás más adelante Ok Está bien Sí puede ser Ahora este trío ¿Cómo sería? Dos mujeres Un hombre 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 Y tú ¿Es un trío? Dos chinchanos ¿Qué es lo más extraño? No, 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 no.